¿Qué es la actividad artística? La Universidad Autónoma de Yucatán invita a los estudiantes de las diversas facultades a participar en los talleres artísticos 2013. El proyecto de talleres artísticos surge a raíz de, bueno, tiene su base en el plan de desarrollo institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán. Esta gran gama de talleres artísticos que, si bien dentro de algunas facultades ya existía este movimiento artístico y cultural, no había una oferta propiamente institucional en el ámbito de las artes para los estudiantes universitarios de la UAD. En 16 talleres se ofrece a los estudiantes la oportunidad de conocer y aprender de las artes escénicas, visuales, música, literatura, danza y manualidades. Básicamente la oferta que también lanzamos este año en las grandes áreas o disciplinas artísticas como artes visuales, literatura, música, danza, artes escénicas y manualidades. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de febrero y para más información puedes visitar la página www.cultura.uadi.mx Y la expectativa es que podamos captar a esos artistas, a estos estudiantes interesados por expresarse a través del arte y la cultura y poder ofrecerles un espacio de expresión. ¡Gracias!